Música Quiero rebañar tu azúcar, quiero comerme tu piel Quiero olivar de tu rosa y que tu libres también Traficar con feromonas, asesinar al dolor En espera de otra vida, que nos vaya aún peor Me cago en todo, cuando te quiero Tu sorpresa la cerilla que caliente este infierno Eres la gota de cerveza que me inunda al otro lado del desierto Me firmas cuarentenas, me vuelves de color gris Me sanas y me enfermas, tu alma se refleja en mí Quiero borrar de tu boca, de la sal el mal sabor Y en orgasmo de empatía, pudrirnos juntos tú y yo Me cago en todo, cuando te quiero Tu sorpresa la cerilla que caliente este infierno Eres la gota de cerveza que me inunda al otro lado del desierto Música Música Tú me pones vida, bien travenosa no hay dolor En mi cuerpo Una inyección química que siento bajo el pantalón Dios no existe Y aunque las borrachas pasen y no se papen los pies No es más triste Nos escurriremos y otra vez nos sentiremos bien Ni al momento Cuánto te quiero Tu sonrisa la cerilla que calienta este infierno Eres la gota de cerveza que me inunda al otro lado del desierto Música 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 Música